Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un delicioso helado de lemon card, perfecto para estos días de calor. Y os dejo con la receta, espero que os guste. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 500 ml de nata para montar 35% materia grasa, 400 gramos de leche condensada y 300 gramos de lemon card. El primer paso será mezclar el lemon card con la leche condensada. Y lo vamos a mezclar muy bien hasta que quede todo bien integrado. Reservamos la mezcla. Por otro lado vamos a coger un bol bien amplio donde nos vaya a caber todo. Junto con las varillas de nuestra batidora, los cuales habremos metido en el congelador unos 15 minutos antes de utilizarlo para que estén muy fríos y la nata monte muy bien. Ponemos la nata en nuestro bol y la vamos a batir a velocidad alta. Esto es para que la nata no coja mucho calor y se mantenga fría. Cuando la nata comience a formar unos surcos bien marcados de color amarillento dejaremos de batir. Para que la nata no se nos corte tenemos que tener mucho cuidado de no batir en exceso. Una vez esté la nata bien firme y al girarla un poquito no se nos caiga del bol, ya la tenemos lista. Ahora vamos a poner nuestra mezcla de lemon card y leche condensada en un bol más amplio. Y seguidamente le vamos a añadir poco a poco nuestra nata montada con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Una vez tengamos todo bien integrado vamos a añadirle opcionalmente un colorante amarillo en gel. Este es de la marca Wilton. Os recomiendo que utilicéis colorantes en gel pues con muy poquita cantidad vais a teñir la mezcla sin necesidad de añadir mucho líquido. Una vez esté todo el colorante bien repartido vamos a coger el vuelo de nuestra heladera y según las instrucciones de la misma vamos a poner el helado a que monte. La masa del helado debe de estar bien fría antes de ponerla en la heladera. Lo que pasa que como esta masa es demasiado densa si la dejamos enfriar se va a quedar todavía más consistente. Por lo que opté por montarla en la heladera tal cual acabé de hacerla. Esta receta si no tenéis heladera podéis hacerla perfectamente a mano. Ponéis la mezcla del helado en un recipiente que sea hermético y la dejáis congelar una hora. Transcurrida esa hora la volvéis a sacar y la volvéis a mezclar. Y así continuamente lo haremos unas dos o tres veces hasta que nuestro helado nos quede bien cremoso y con la consistencia deseada. Hacemos todo este proceso para que el helado no se cristalice y no queden esos pequeños cristales de hielo luego al comérselo. Como podéis comprobar la textura de este helado es muy cremosa. Ahora voy a colocar el helado en este contenedor especial para helado. Y una vez lo haya llenado lo voy a tapar con papel film y lo voy a cubrir con su tapa. Si no tenéis un contenedor especial para helado podéis ponerlo también en un recipiente hermético perfectamente. Lo vamos a conservar en el congelador y nos durará aproximadamente un mes. Espero que os haya gustado la receta tanto como a mí y que la pongáis en práctica. Espero que os haya gustado la receta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!